Manolete, creamos una ilusión. ¡Ah! ¡Ahora de Surve! Bien, papá, bien. Qué lindo mapa. ¿Dónde están? Me dejó, me dejó. Ay, ¿cómo te digo? ¿En el autobús? No, no, pero decime, ¿cómo me lo ibas a decir? ¡Siete! ¡Yendo! ¡Está en siete! ¡Gracias, chicos! ¡Está en siete! Se va a ocho. No, viene a cinco conmigo. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Hola, Gordini! ¡No, no, no! ¡Cuidadito! ¡Ay, se perdió! ¡Se perdió, se perdió! ¡Se perdió, Gordiño! ¡No viene, gente! ¡Listo! ¡Está dividido así! ¡Esto es cinco! ¡Tiene Tinker! ¡Tiene Tinker, eh! ¡La bestia, man! ¡No, no, no! ¿Estás con un payaso con manitas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sacás el Totenense, Falker, vos? De ahí, en medio. ¿Cómo vas? Sigue conmigo, eh. Claro, así se calean, eh. No puedo reparar. Ojo, te tiran acá. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Lucy? Sí. Tienes de botella. ¡Tres mil dólares al pedo, Pablo! ¡A la mierda! ¿De cuándo tengo tantas? ¡Dame una vuelta! ¿Hay un Locker? No, no hay Locker. ¡Para, para! ¡Ah, sí! Hay Locker. El Locker del Longwall, eh. De mi cara. ¡Ay, casi sale, bebé! ¡Vení, vení! ¡Pasá, pasá! Buenísimo, gracias. ¡Mira, como el teo, bebé! Y ahora nos vamos a ir... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ata, ta, ta! ¡Ata! ¡Viene, guardiño! ¡Uy, uy, uy, uy! Ahora viene, eh. Yo también voy a decir. Voy a hacer un motor al lado del Jack, yo. ¡Dale, correlo, correlo, payaso! ¡Vamos! ¡What?! ¡Vení, que esté cerca del palete, Sia! ¡Aaah! No, no, mentira, mentira, mentira. Estoy en el Jack reparando. La bestia. ¡Siii! La bestia, la bestia, la bestia, la bestia. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Te fuiste, eh! ¡Me lo llevo, me lo llevo! Te dejo el Jack, te dejo el Jack. ¡Metita el Locker! ¡No, abrite! ¡Ay, está conmigo! ¡Aaah! ¡Me meto al Locker, eh! ¡Me meto al Locker! ¡Está conmigo! ¡No, no, no! ¡Está conmigo! ¡Me meto, no me meto, bebé! ¡Me vas a volver loco, manolete! Si querés, te curo, Samu. Si querés seguir corriendo al lado, lastimado, no pasa nada. Pero te juro que no vas a hacer nada. Efectivamente. Va a venir acá. Va para allá, va para allá. No tiene sentido. ¡Ah, y se tira a velocidad! ¡Es la bestia, man! Este es un troll de mierda, boludo. ¡Qué bueno que es! No lo hagas. Es la bestia, le dice. Escuchame, escuchame. Hay que curarnos, Azuli. Hay que ganarle a la bestia. Dale, papá. No hay forma. Ya sabe cómo están todos los motores. Ya nos está cuntereando. No hay forma de ganarle. ¡No hay forma de ganarle, le dice! Nos anuló. Nos anuló totalmente. No podemos hacerle nada. WTF? Y mi mamú de vuelta. Popeo 5. No hay chance. No, perdimos, perdimos. ¡Popeo 5! WTF? No, no, no. Está conmigo, está conmigo. No puede ser, man. No tiene counter. No tiene counter, el payaso. No tiene counter. ¿Se acabó, Folkar? Está conmigo. No hay counter, man. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Estoy reparando la montaña yo. Es muy bueno ahora. Es muy bueno este payaso. Jugar con Manuel es así, chico. Es muy divertido, man. Me gasto las 5 botellas, me dio hit. Ay, qué bueno que es. Dale, Pablo. Ayúdame. 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 Ganta 20 FPS el juego. Ahí se arreglo. ¿Lo seguís lupeando, mano, todavía? Sí, está conmigo. Está conmigo. Man es la bestia. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Estoy jugando en una pre-made con Souly, con Pablo y con Manolo. Nos estamos cagando de risa. Lo está re descansando Manolo mal, boludo. No puedo hacer nada. Tiene todo mal. Otra moda acá que voy a arruinar, eh. Sí, sí. Vamos. Vamos al de allá. Turco, estás demente, eh. ¿Cómo, cómo? Estás demente, estás demente. Está el del Shack todavía. Ese es como para el final. Si no me saca, oh, Turco me morí, eh. No te quiero aproximar. La partida está en el final. Sí, 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 puedes. Tengo tipos prestados. No, Rau. Ya te da la mierda. Si le pega a Turco y Turco no me saca, me morí. Voy, 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 voy. Venga. Dark Ducks 0-2 te reta a agacharte 5 veces antes de continuar. ¡Uy, dale, que viene! ¿Me sacas? Station, station. Espera que no me vea. Espera que no me vea. Que no me vea. Espero que tiene la mejor para el final, eh. Cuidado. Entra y farmea. Entra y farmea. Por favor, tengo miedo. No me gustan los gófanos. Farmea lo que no fuimos de. Tengo todo, no importa. Voy en meta pública. ¿Le hacemos 82 bodies? ¿Va el primero? No llega igual, eh. Ah, no llega porque no rompió la puerta el panqueque. Panqueque. Cuidado, eh. ¡No me tuneleé! ¡No! ¡Está rompiendo las reglas! ¡Tramposo! Tengo humanita. ¡Déjame, tramposo! Menos 5 puntos. Menos 5.000. Menos 5.000. ¡Te juro! Toma, eso, eso. Menos 8.000. Menos 8.000. Creo que en el Jack tenés paleta todavía, eh. Me dejó, me dejó, me dejó. Me dejó saber que lo van a descalificar la próxima que rompa reglas. Quedó, quedó motor en el Jack, en una colina y en el medio. Curame que no puedo reparar herido, por favor. Uff, llegué a cuidarte de objeto. Ay, 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 ay. Yo ahora me voy a curar. Puta madre, tanta botelleta tenés la respuesta que te parió. Cuidado que está por encima de la ley, no es un troll. Pará, man. Terrible tramposo. Qué onda. Se divierte jugando así, Dios. No puede ser, man. No puede ser. No. Arruina en el juego, viejo, arruina en el juego. No puede ser. Me dejó, eh. Arruina en el juego, ¿no? ¿Por qué no? Sigue conmigo, sigue conmigo. ¿Por qué tiene que matar, boludo? Sociópata. ¿Qué se divierte, matando jugadores? No puede ser. No. Souley, cae en palet o algo. Estás en palet, eso es un palet. Sí, 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 sí. Ah, y le voy a partir la tarima por tunelero. Agarra. ¡Tunelero! ¡Tunelero! ¡Aaah! ¡Lo vi junto! Se ganó, se ganó. Menos ocho mil, se ganó. Menos ocho mil. Menos ocho mil, vamos. Manitas. ¡Taca, toaca, 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 toaca. ¿Cómo? Sería trampa. ¡Esta vanidad de la perra! No puede llevar nada, no puede llevar nada, tranqui, tranqui. Regla de los turbin, ¿no la saben? ¿Qué? Ojo, ojo. Está con Samu. Samu, no puedes reparar lastimado. Acérdate. Sin correr lastimado, te penalizan. Cuidado, cuidado. No, boludo ese. Está en el shack, eh. ¡Luke acá, mirando! Samu, ¿dónde estás? Sí, Samu. Ahí voy, ahí voy, Samu, ahí voy, tranqui, tranqui, no te preocupes. Recibí la información. ¿Cómo recibir información? WTF. Porque él le está comunicando. Su silencio hizo todo. ¡Ay! ¡Te comí la mague! ¡Te comí la mague! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tienes que lo dejó para el final, la verdad! ¡Ay, mal! ¡Te lupeo el infinito a la sillita! Te lupeo la reposera, pa. ¿Nos reseteamos? No. ¡Nos reseteamos! En la cara de Kira. No, no puede perseguir, no puede perseguir. ¿Por qué no puede? Contale a la gente por qué no puede. Si nos persigue ahora, estaría campeando. No puede. No puede. Está campeando en las tres varillas, viejo. No se puede. ¡Pará! ¡Pará! Me deja, eh. Tengo incremental igual. Qué tramposo, man. Míralo, 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 míralo. No sabe jugar, no sabe jugar. No puede ser, man. No puede ser, no puede ser. Tiene, déjalo mejor para el final, viejo. Puedo trapper baneada. No puede ser, man. No puede ser, man. Me va a reparar el motor. ¿Qué motor hay que reparar? Ooooooooooooooooooooooooo. Acá el de Jack estaba casi... Pero no se puede reparar herido, disculpa. Pero, no se puede reparar herido. ¡Paro mío! Perdón, perdón, perdón. Disculpa. No, 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 rompamos la arregla. No rompamos la arregla, jajajaja. ¡Eh! ¡Te tunelea otra vez! No puede ser, boludo. ¡Eh! Que es eso, boludo? No puede ser Dejate tirar soul lead y lo reportamos Esta partida es épica chicos eh No te puedas sanar Estas protegido por la divinidad Yo reparo heridos, si rompe la regla yo tambien Si rompe Y puede tener heridos entonces si la rompes vos ¿Estamos? Ya esta, ya esta, se cubrió todo Me deja, me deja, me deja Reparo 7 Venite Veni reparemos a 2 y reparemos a lastimados Rompamos 2 reglas, veni Bien, bien, bien Faltó los prove de self eh Pasa que estabamos cumpliendo con la regla Estaba baneada puta prueba No me la conté Y son cosas que pasan, no importa, ahora nos arreglamos Después hay que quejarse eh A ver, a ver, a ver No, no vienen conmigo Te sueltan manitas eh Manitas activado Vuelve, viene para aca eh A ver Indio, me tiene pipa eh ¿Viene para aca el motor? Se viene para aca ¿Que? para yo estoy en dejo Papi corre Se tiró bloqueado, guarda rapisimo Es como hillbilly, pero con botella Me metió Pym Corre, corre pa, corre Hillbilly con botella, nada nada Le sacamos a Jack Le sacamos a Jack, le sacamos a Jack Le podemos sacar a Jack Se fue, Jack se fue Cago de risa amor Soul D, metete en algún lado No puedo reparar, Pablo dale No, 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 mentir No confíes, no confíes Metete en un palet No querrón No, acá no hay palets Turco, no hay palets acá Es un campo de fútbol Tira palets, tira palets Tira palets, tira palets Tira palets, tira palets Tira palets Tira palets Tira palets No, no, no Taqueame, taqueame No Ahí no Traidor Traidor le dice a Samuel No puede ser No puede ser Era el impostor, era el impostor O sea, yo siempre lo supe Anda recuperándote, corre, corre No puede ser No puede ser Tira Tita Tata Weys Te fuiste deliteado Manoleti Te dijo munição No, no, no Lo estoy reportando A Samuel Por ayudar al killer Y al killer por tunelion A Samuel por ayudar al killer Me detenté hermano, me detenté, lo tenía que hacer, dije, le cago la ventana. Nooo, te lo hice a propósito, vení a este culo. Lo escuchaste, no, lo que dijo? Las palabras quedan grabadas. De A3, es sin miedo, eh. ¿Qué de A3 que nos vamos re deliteados? ¡Tiene novel! ¡Tiene novel, tramposo, chistero! Tiene todo, man. Usa payaso, normal, está prohibido eso. Ah, no se puede. En esta ronda no se podía hallar payaso, boludo. ¿Qué onda? ¿Para qué te tiras 7 botellas, boludo? Para un placer, boludo. Me lo he deliteado. ¡Paramelo, José! ¡Que te vas re deliteado! ¡Vale, sublin' que yo no puedo reparar, me tiraron carta! Estoy reparando el shack. Ok, me limpiaron todo el mapa, ¿no? No para nada. Yo no gasté ni un palet y no encontré ninguno Yo no gasto palet Se buggeó el mapa, no apareció ningún palet, chicos Hay prevido otro palet Uy, 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 cuidadito ¿Ande va? ¿No me vio? Verdad, las reglas no tejan No se pueden tirar palet, entonces no hay Patio 7 A ver, a ver, a ver Se le va a activar Tinker Se le activa Uy, guarda, para que le pegue Uy, para que le pegue Uy, para que le pegue Uy, para que le pegue Espero que te pegue Si, 9, 9, Zuldi, confía, confía Tiene abre Tiene abre, tiene abre Tiene abre Tiene abre, tiene abre Dale, dale, dale Noventa, noventa y cinco Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira No te la puedo No te la puedo creer Cinco, cuatro Tira, me dejo Nah, vine acá Cagaste, Zuldi, cagaste Abrí la otra, abrí la otra Vos te pensás que no tienes noed Ay, que casa te fuiste, Zuldi Ay Que delenteado te vas a ir, pa Ay ah, ay ah No tenía Bien ahí Bien, respeto las reglas La otra puerta estaba atrás del micro Del orto este A tu izquierda, Zuldi Ay, chao No pasa nada, no pasa nada Son más 100 puntos Porque hizo trampa Ganamos, estamos bien Sin miedo Abrí la puerta, me va para allá, eh No Ay, estoy más rápido Ay, que miedo Tengo miedo ¡NOOOOOO! ¡TAC TAC TAC! ¡TAC TAC TAC TAC! ¡Claro que sí bebé! Vení porque no me voy hasta que no vengas y te comas el tibáguen la cara. ¡TAC TAC TAC TAC! ¡Va a cerrar la trampiza! ¡Cerra la trampiza! ¡Más 50 puntos por él! ¡Es verdad! ¡Nos vemos! ¡Buenos muchachos! ¡Me tengo que ir! ¡Gracias por la partida! ¡Nos vemos! ¡Estuvo muy bien! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Josézito! como nos quedamos de risa que hija de puta así vale la pena se desurbe